Buenos días compañeros y compañeras, bienvenidos a todos de nuevo a estos videitos largos que hacemos para hablar de nuestras cosas así de forma un poco más privada porque la verdad es que tampoco es que los vea mucha gente, pero bueno, hay que hacerlos hay que hacerlos porque a YouTube hay que nutrirlo, hay que nutrirlo y para que luego te dé cositas, te dé regalitos te dé pues bueno, visualizaciones en tus videitos y bueno, te preste más atención que es de lo que se trata porque además estoy a 1, creo que eran unos 1.600.000 visualizaciones para convertirme en partner 1.600.000 en el formato de short no es nada, es muy poco básicamente estoy de hecho como a un 8% aproximadamente de conseguir el partner en visualizaciones porque tienes que cumplir una de las dos cosas, o creo que eran 4.000 visualizaciones en el último año de vídeos largos o 10 millones de visualizaciones en vídeos cortos en los últimos 3 meses bueno, pues ya voy por 8,6 y me falta 1,4, había dicho 1,6 y me faltaba, no, me falta 1,4 entonces pues ahora más que nunca hay que poner el último esfuerzo, hay que, porque bueno, porque eso está ya a la puerta y entonces pues eso a uno lo motivo para seguir haciendo más vídeos y subir más contenido bueno, hace bastante tiempo que no subo vídeo largo, voy a empezar, estoy empezando ya a subir vídeos cortos ¿por qué no he podido hacer vídeos largos? he estado, no he estado tan pendiente de los canales tanto de TikTok como de YouTube, como de Instagram pues porque, bueno, ya sabéis, ya lo comenté, que, bueno, me han contratado en una empresa nueva la verdad es que estoy muy contento, estoy pletórico, estoy mejor que nunca es una empresa increíble, la verdad es que tengo mucha suerte, ya me lo ha dicho alguna que otra persona tengo mucha suerte, voy a aprender muchísimo, voy a poder desarrollar mi carrera como en muy pocos sitios y la verdad es que estoy encantado entonces, ¿qué pasa? pues que este último mes, pues no he subido prácticamente nada o, bueno, nada, realmente nada, no he subido nada porque he estado formándome, he estado formándome, pues bueno, una serie de software que tenía que estar al día además, haciendo algunos cursos que eran imprescindibles para, pues bueno, para poder trabajar y tal y bueno, pues vamos a contar un poco lo que, pues cómo ha sido este último mes porque hoy justamente, bueno, hoy estamos a 9 de julio felicidades a todos los pamploneses espero que lo estéis pasando muy bien el 5 de junio hice mi, o sea, empecé en esta empresa y pues eso, hace exactamente un mes y bueno, ya pues podemos hacer balance podemos hacer balance entonces, por cierto, hoy voy a subir un short en la tercera parte de cómo fue la entrevista cómo fue la entrevista pero aquí os voy a adelantar pues esa parte 3 un poco más desarrollada, ¿vale? porque es interesante de hecho, los poquitos que me seguís en los vídeos largos y los que, bueno, los que me seguís más o menos con regularidad que os aseguro que sois muy poquitos sois muy poquitos aunque el canal tiene muchísimos o para mí, tiene muchos seguidores son muy pocos los seguidores recurrentes que semanalmente o diariamente ven los shorts y dejan comentarios y se hacen notar se hacen notar yo ya los conozco, sé sus nombres y os puedo asegurar que sois muy poquitos así que a todos estos poquitos seguidores que estáis pendientes de lo que hago de lo que subo y siempre dejando vuestro comentario muchísimas gracias porque la verdad es que lo hago por vosotros si estoy aquí es por vosotros es para contaros a esas poquitas personas mi día en día ya que demostréis que os interesa aunque tampoco soy alguien que despierte mucho interés porque mi vida es absolutamente normal pero bueno, eso me motiva a seguir a uno le gusta que le escuchen y que lo valoran y bueno, lo mínimo es estar agradecido bueno, antes de nada, antes de empezar quería comentar algo que no quiero pasar por alto y es que bueno, semanalmente me llegan creo que bastantes mensajes de personas que me piden consejos me piden consejos a ver, quiero dirigirme a estas personas que no sé si me estarán escuchando no lo sé de hecho, os podría decir que dudo que muchos sean seguidores porque sabéis que en Instagram cuando te escriben un mensaje sale algo de información sobre esta persona que te escribe su número de seguidores si te sigue, etcétera alguna información bastante importante y la verdad es que os podría decir que el 90% de la gente que me pide consejo me hace preguntas me pide información etcétera, etcétera, etcétera haciéndome un poquito la pelota también todo hay que decirlo pues ni siquiera me siguen pero bueno, no es que sea esto nada importante porque bueno tampoco los que alguno me ha escrito que me sigue pero ahora os explicaré muchos me piden consejos sobre pues bueno tienen un dilema están entre dos carreras algunos me escriben hasta emails muy largos explicándome prácticamente toda su trayectoria desde bachillerato hasta hasta la universidad la verdad es que se hace pesado se hace pesado porque bueno esto no es que sea esporádicamente es prácticamente todas las semanas me llegan bastantes mensajes entonces tomé la determinación ya de no contestar a estos mensajes al principio lo hacía pero me lleva me lleva tiempo me lleva esfuerzo y encima pues la mayor parte de las veces ni siquiera recibo ni un gracias ni un nada absolutamente nada o sea la persona se va con la información un tiempo que he dedicado a esta persona y ni siquiera pues recibo respuesta entonces me parece pues bueno ya me cansé y ya directamente no contesto no contesto y además como digo muchos muchos me atrevería a decir el 90% de las personas que me escriben no me siguen y me hacen y bueno y me dicen me encanta tu canal y te sigo mucho y he visto que controlas mucho de esto y yo desde tu experiencia y desde tu sabiduría y papapipapipapipi Y la verdad, pues no me gusta, no me gusta, no me gusta. Entonces, pues no contesto. Entonces, yo rogaría, o sea, si no queréis perder el tiempo, no me escribáis porque no voy a contestar, no voy a contestar, lo siento. Esa es la primera razón, ¿vale? Ya me cansé ya de escribir, entonces ya no contesto a ese tipo de mensajes. Entonces, los únicos mensajes que contesto son cuando algún suscriptor o algún seguidor me escribe para darme las gracias, que le encantan mis vídeos. Entonces, yo, ante tanta amabilidad, pues yo le contesto, pues muchísimas gracias. Y de hecho, pues él a lo mejor me vuelve a contestar y yo le vuelvo a contestar. No hay ningún problema. Yo contesto a la gente que realmente está interesada, pero no doy mis consejos, no doy. No doy consejos, no doy servicios de consultoría. Y nada, y solo quería decir eso, solo quería decir eso. Lo siento, lo siento, pero ya no... Alguna vez, como os digo, he contestado, pero es que ni siquiera recibo respuesta. O sea, ni un siempre gracias o me ha servido de ayuda o tal, ¿no? Y luego, bueno, y que se me olvidaba decir que tampoco quiero ser tan influyente en vuestras vidas. O sea, algunos me planteáis auténticos dilemas de... Pues es que, claro, es cosas como... Es que, claro, si estudio esta carrera, que es la que más me interesa, pero solo la dan en esta universidad y, claro, tendría que irme fuera. Y, claro, y es que me dejo aquí al perro y me dejo a mi gato y me... Claro, yo no puedo influir tanto en tu vida. Ante una decisión tan importante, solo tú eres el responsable. Solo tú tienes que ser el responsable de tal decisión. Yo no puedo... Imagínate que te recomiendo algo que luego resulta que... Que da como resultado, pues, tu fracaso profesional. Imagínate, ¿no? Yo no puedo asumir tanta responsabilidad. Bueno, en fin, después de esta introducción, os voy a contar un poco cómo ha sido mi último mes en... O mi primer mes en esta nueva empresa. Bueno, ya os adelanto, pues, bueno, parte del short que voy a subir esta tarde en cuanto lo termine, que es sobre... Que ya os lo he contado, a los que me seguís, como os digo, sobre cómo fue la segunda entrevista. Estas entrevistas fueron dos. Una fue la primera, que la realicé con... Como ya decía en el vídeo, la realicé con uno de los jefes, que era el... Bueno, tiene un nombre. Es el CFO... No CEO, ¿eh? El CFO, que es como algo así de... Responsable Administrativo, ¿no? O el Manager de Administración, o Gestor, o algo así. Con él, bueno, que era uno de los jefes. Y luego con el ingeniero más antiguo de la empresa, ¿no? El que técnicamente estaba más dotado y conocía mucho. Y al que no se la podías colar. O sea, si él te hacía preguntas técnicas, pues tú no se la ibas a poder colar porque el tío sabía mucho. Y entonces más te convenía no adornar demasiado tu currículum ni haber comentado algo que no... Que no... Que no era verdad. Porque te iba a preguntar sobre esa parte técnica. Y entonces podías quedar bastante mal. Bueno, esa parte ya la comenté en el short. Os invito a que lo veáis de forma muy resumida porque tampoco fue demasiado relevante. La entrevista relevante fue la posterior. La que tuve una semana después. Es decir, pasé el corte. Pasé, bueno, por lo visto el corte, ¿no? Para esa vacante. Pasé el corte. Y me quedaba ya la segunda parte de la entrevista que esta ya la realicía con los dos grandes responsables de la empresa. Uno, de hecho, era el dueño de la empresa y el otro era el socio. Bueno, aquí sí que esto fue ya una carnicería porque el... Bueno, una carnicería en sentido figurado y en clave de humor, ¿eh? En clave de humor, ¿eh? Científicos, ¿eh? No os enfadéis. Joder, tío. Os prometo que... Lo siento mucho a los científicos, pero me voy a estar... Bueno, saltando algún chascarrillo de vez en cuando en muchos de los vídeos y muchos de los short porque, chicos, es que os lo buscáis. No, ojo, no los científicos, ¿eh? No os los científicos, sino los personajillos, duendecillos que van por ahí con esos comentarios que, bueno, luego... Igual hago un vídeo luego enseñando... Lo que pasa es que ya suena... Es un poco, ya, bueno, es rebundante, ¿no? Seguir en... Pero es que me siguen llegando una de comentarios sobre este vídeo, tío. Es que alucinaría, es alucinaría. Es que es increíble, tío. En fin, es lo que tiene, ¿no? Estar expuesto a YouTube, estar tan expuesto, pues es lo que tiene, ¿no? Que todos los días tiene unos mensajes que es alucinante. La gente está muy mal de la cabeza. Está muy mal de la cabeza. Bueno, como os digo, eran los dos jefes. Uno de ellos, el dueño, el dueño que realmente tiene la máxima participación de la empresa, pues, bueno, es un tío muy... La verdad es que es un gran tipo. La verdad es que yo lo veo un gran tipo. Una persona... A mí me gusta ese tipo de gente que son gente muy... Son personas, ¿cómo diría? No duras, sino exigentes. Son jefes exigentes porque, bueno, al fin y al cabo es su empresa. Les ha costado mucho estar donde están. Son gente, pues, bueno, muy trabajadora. Dedican muchísimas horas a su empresa. Y entonces, claro, exige lo mismo, exige un mínimo de sus empleados, ¿no? Pero lo vi un gran tipo. Una persona justa, una persona... Y la verdad es que me cayó... Me cayó bien. Bueno, pues, este es el que se ha actuado. El jefe, ¿no? El gran jefe, el director de la empresa, el dueño, el gerente. La verdad es que, bueno, me dijo en pocas palabras que no tenía ni idea. O sea, que lo que yo sabía hasta ahora en mi carrera profesional no servía de nada en esta empresa. Sacó una hoja, un examen de cuatro páginas y me dijo con estas palabras Veo que no has entendido el problema. Y, bueno, la verdad es que me sentí bastante vapuleado, ¿no? No, no, no.